En ti aprendí a amar, aprendí a perdonar A ti te debo lo que soy Señor Cuando las cosas iban mal, tuve que soportar En ti mis ojos fijaré, Jesús Con tu ayuda yo podré, sé que me voy a vencer De ti yo cantaré, por eso yo iré ¡Aleluya! 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 Contigo quiero estar Oh Señor, contigo quiero estar En las buenas y en las malas, siempre quiero pensar Desde niño me enseñaron que te tengo que alabar Y que eres rey de reyes y te tengo que exaltar Oh Jehová, tú me enseñaste a perdonar Ayúdame a amar para poder continuar Porque de tu lado no me quiero alejar Dame fuerza porque contigo quiero estar Con tu ayuda yo podré, sé que yo voy a vencer De ti yo cantaré, por eso yo iré ¡Aleluya! 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 Contigo quiero estar Tú eres la razón, Señor, de nuestra nación Me llenas cada día y sacia mi corazón Santo eres tú, santo eres tú, bueno sea, Señor Santo eres tú, santo eres tú, bueno sea, Señor Alabada Jehová, naciones todas Pueblos todos, alabadle Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia Y la fidelidad de Jehová es para siempre Aleluya Aleluya, amén Aleluya, amén Aleluya, amén Aleluya Contigo quiero estar Aleluya, amén Aleluya Contigo quiero estar Aleluya, amén Aleluya, amén Aleluya, amén Aleluya, amén Aleluya, amén Aleluya, amén